Le vinimos a solicitar la urgente reflexión del gobernador Omar Perotti y del ministro de Seguridad Jorge Laña en recibir a los familiares y a las víctimas de inseguridad tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Santa Fe. Lamentablemente no tenemos respuestas positivas, no se nos escucha a los familiares y víctimas de inseguridad, sí se escucha a distintos sectores, le venimos a pedir soluciones sin disparar ni siquiera una sola bala, con legislar, con integrar también las reuniones con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se nos escuche, que den soluciones y den respuestas, porque para periodistas los tenemos a ustedes y a ellos los votamos para que tomen decisiones. Lamentablemente no están tomando ninguna decisión y cada vez tenemos más familiares y víctimas que se incorporan en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, como estamos viendo. Ana, como mamá que perdió un hijo como víctima de un hecho de inseguridad, ¿con qué sensación te vas? ¿Te parece que esto que está pasando en simultáneo, que es la reunión de la Junta Provincial, puede ayudar para resolver parte del problema? No creo que tengamos solución. Los jóvenes que nos atendieron, que es parte también de ellos, que nos atendieron muy bien, nos escucharon, pero siempre mandan a un secretario, a alguien que nos escuche. Nunca nos habla el gobernador, nunca nos recibe el año. Hemos pedido muchísimas veces eso, que escuche el dolor. No lo hacen. ¿Te vas desahuciada? Completamente desilusionada con esta política que están haciendo.